A partir de este momento, y durante 60 minutos, toda la información del deporte motor, en Motores a Pleno. Con la conducción de Daniel Meneguelo y Néstor Lager, redes sociales Martín Yungues. Abrochate el cinturón, ya comienza Motores a Pleno. Trece horas, un minuto, arranca Motores a Pleno, que no se detiene, por la 101.1, la radio de la ciudad de Esperanza. Josecito Arbute y Martín Yungues, en los controles, Néstor Lager y quien te habla, Daniel Meneguelo, te dan la bienvenida a Motores a Pleno, que no se detiene. Néstor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel, buenas tardes, audiencia, José Arbute, Martín Yungues, muy buenas tardes. Ya sabes lo que te dije ayer, se termina el calor hoy, ¿eh? ¿Se termina el calor? Mirá el infoclima. Bueno. Quince, cuatro, trece, tres ochenta y seis, te compras el bolsón de pasta para la semana que viene, va a ser frío. Y ayudamos a Alba, a la perrita que anda acá en Esperanza, que la están tratando de sacar adelante la gente de AEPA, con un buen bolsón de pasta, pasá la semanita, te sale barato doscientos pesitos y colaboramos con Alba. La semanita que viene hay días de un grado, dos grados, así que Martín Carribale ponele la fecha el día de un grado. A Martín Carribale, que si nos está escuchando, tengo que sumar un bolsón más de parte de la gente de Mota de AEPA. ¡Apa! Nos vamos a dedicar a ver de pasta, me parece. Por lejos que no va a ir mucho mejor que esto, ¿no? Depende de cuántas secundas. Por lejos no va a ir mejor que esto. Y si no te venda Pokémon. ¿Querés que te venda Pokémon? No nos escucha nadie, no nos ve nadie, pero me divierto, me divierto. Oh, yo con algunos me divierto, con otros me no. Ayer tuve la satisfacción que un amigo venga a mi casa, estaba paseando con su perro, a veces solíamos caminar juntos en la plaza, y me vino a felicitar por el programa y agradecernos por el programa. Entonces, a partir de las 7 de la tarde, no podía volver a entrar a mi casa. Estaba tan ancho que no pasaba por la puerta. Tuve que abrir el portón. Ah, qué lindo cuando te... ¿Te pasa lo mismo que a mí? Yo también me pongo, la puse ancho. Y no puedo entrar por la puerta de mi casa, pero no porque me dicen cosas lindas del programa. Bueno, pero vos estás involucrado. Claro, pero a mí no me lo dicen, yo es por gordura. Lo que pasa es que vos vivís lejos de vivir del otro lado del pueblo, ¿qué querés? A mí por gordura no paso por la puerta. La verdad, estoy inmensamente agradecido cuando nos mandan un mensaje, cuando nos dicen almorzando, viendo y escuchando el programa. Así que, gracias Lelia, siempre tan gentil. Vos y Marcelo, los dos. Es lindo, es lindo. Clasificó la Fórmula E en Alemania. Van a correr hoy miércoles, mañana jueves, el sábado y el domingo. Se van a poner al día los muchachos, ¿eh? En Berlín. Claro. Yo también corro así, si lo enchufo nomás y lo cargo y después algo... ¿Por qué? ¿No te gustan los autos eléctricos? No, 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 no gastamos combustible, no hacemos... ¿Cómo que no? ¿Cómo se produce esa energía eléctrica que estos usan? Pero es más barato que la Fórmula 1. Bueno, la Fórmula 1 no hace ni media vuelta con un litro de combustible. Yo te digo una cosa, el día que la Fórmula E la lleven a los autódromos... Pero vos sabés qué, no es que a mí no me gusta. La carrera de México del año pasado, carreró. Carreró. Yo me divierto más mirando la Fórmula E que la Fórmula 1. Ah, qué lindo. A mí no me gusta que me... ¿Por qué no salía a bailar con tu suena? No, no, pero me gustaría que los comisarios deportivos de la Fórmula E sean los mismos de la Fórmula 1 y de varias categorías porque se pegan unos chapazos los muchachos por ahí, no sé... Hacen el show. Sí. A mí un amigo me dijo, ¿cómo podés mirar eso que no hace ruido? Y si yo lo miro, no lo escucho. Bueno, ahí coincido con su amigo, no hace ruido. Hablando de ruido, un videíto, motor V8 del Top Race, el ruidito que hacen, por Dios. ¿Qué van a hacer con los motores V6? Creo yo, porque, a ver, la jaula, la carrocería de los autos del TRV6, el motor V8 no entra, no entra y se tienen que hacer estructuras nuevas. Se está viendo la posibilidad de cambiar incluso el formato de las carrocerías. ¿Hacer las Coupé? Podrían y podrían ser... Qué flojo el DTM, vi la carrera. Se fue Mercedes del DTM, no podía ganar. Naranja para el cantor, rajó. BMW y Audi quedaron nomás en el DTM. Linda camina. Venimos a decirte que son, van a ser estilo americano. Autos americanos. ¿Nasgar? Eh, algo parecido. ¿Mustang y Camaro? Mustang, Camaro, Challenger. Eso es una posibilidad que se maneja, hay un uniforme. ¿Quién está? David Levy está ahora con el Top Race, ¿no? Exactamente, está el encargado de Top Race. Y los motores, si yo no entendí mal, son los mismos que utiliza el Supercross. Sí, el Rallycross. Rallycross. Exacto. Son los mismos motores, son de origen americano. 21 autos, 21 motores, perdón. Pero perdón, 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 perdón. ¿Los de Rallycross no los hizo Berta? Ah, están banqueados, están hechos, pero son americanos los motores. Ah, pero algo Berta tiene que ver. Sí, 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 está la prueba del motor en el taller de Oreste Berta. Los B6 eran by Berta, los cuatro cilindros también Berta. Bueno, esto tendríamos que hablar. Por eso te quería, disculpa que te interrumpo. Yo creo, yo no lo dice Levi, pero me parece que apunta a que el TRB6 va a pasar a ser la Junior. O la Serie. Perdón, la Serie. Ah, está bien. Le van a dar más potencia a los chicos que corren en el Torre de Chile. Porque hay muchos autos. Acá lo tenemos a Jan Reutemann y a Martín, al hijo de Martín González, a Tommy. Sí, en el Serie. Bajo la estructura de, o corrieron bajo la estructura de Fénix. Podríamos preguntarle a Claudio Fénix. Qué bueno sería que nuestro gerente de producción se comunicara con Claudio Fénix en estos días y le preguntara para ver si nos puede desaznar en este caso. Para la tarea, parece. Bien. Para el día viernes o mañana. Bueno, mañana lo tenemos a Luis Cifre. Exacto. Bueno. Si el señor quiere. Si el señor quiere. ¿Qué señor? El señor de los cielos. De los anillos. Estamos a la espera. También andó el señor que anduvo en auto de carrera. Ganó alguna en Torrey. ¿Ese que yo le digo? ¿El señor? Sí. Sí, yo creo que sí. ¿También? Sí, alguno le dejó la marca también. Bueno. Eh, clasificó la Fórmula E en Berlín y Antonio Félix da Costa con el DS, minuto, seis segundos, setecientas ochenta y nueve milésimas. Segundo, su compañero de equipo, Jean-Éric Bernier. Tercero, André Lauterberg, ya con el Tag Heuer Porsche. Tiene mucho. No, no, no. Yo para que vea. DS es la marca premium competitiva de Citroën. Porsche, Nissan, Mercedes y el equipo indio, más que quinta, ¿no? Tercero, André Lauterberg. Cuarto, Sebastián Buemi. Quinto, Nick de Verdebris. Y sexto, Jeremy de Ambrosio. A partir de las 14.03 se puede ver la carrera por Fox Sport 3. Me parece que es la señal que lo retransmite, ¿no? O ESPN. Fíjate en Google, por favor, quién transmite la carrera. Fox Sport 3. Fox Sport 3, ¿ha visto? Muy bien. La señal... 609 para directivo. Yo lo que no sabía, que me enteré este año, que Fox Sport y ESPN pertenecen al mismo dueño, que es la compañía Disney. No... Creí que eran dos compañías diferentes que peleaban el mercado del deporte. Son una sola. Y es que es raro, porque en Estados Unidos hay ley antimonopolio. Pero no sé cómo se toman, porque son dos empresas distintas, se fusionaron, por ahí se ponen de acuerdo en programación y llevarán programaciones paralelas. Da, desconozco. Tenemos un contacto en Estados Unidos que le podemos preguntar, le hacemos una nota y le preguntamos. Llamemos a Juan Carlos Maimone. ¿A quién? Juan Carlos Maimone. Él es el dueño de la revista InfoAuto en Estados Unidos, en Miami. Bueno, llamo. Y él está con la televisión. Bien. Hay que ir a la fuente segura. Bárbaro. Vamos a la fuente para la información. De tallarines, de ravioles, de lo que venga. Dale, vamos a la pausa. Vamos a comprar el bolsón de pasta, muchachos, para ayudar a Alba, la perrita, ¿eh? Ahora vamos a ir a la fuente. Al invitado le vamos a preguntar si él tumbó a un compañero de manera... 15, 41, 33, 86. Te lo digo distinto. 4, 13, 3, 86. 15, 4, 13, 3, 86. Hoy colaboramos con Alba, la perrita que está cuidando Martín Carribal y la gente de AEPA. Dale, vamos. Tenemos. Inicio de espacio publicitario. Invierno. Verdulería y frutería a los tres hermanitos. Calle Simón Diriondo. 3.820. Frutas y verduras frescas todos los días. Vos te elegís y te servís. Te esperamos con el mejor surtido. Pedidos al 15, 44, 58, 96. Y te lo llevamos. Los tres hermanitos. Mutual Club Juventud Unida. Crecimiento, desarrollo e igualdad nos hace diferentes. San Martín, dos mil setecientos cinco esquina La Prida. Teléfonos, cuatro veinticinco cuatro ochenta y cuatro y cuatro veintisiete trescientos siete Esperanza. Santiago Albano Competición. Motores, paracartin y motos de competición. De San Francisco al país. Teléfono cero tres cinco seis cuatro ciento cincuenta y seis. Cero cincuenta veinte. Para salir campeón, Albano Competición. Club Indio Blanco Motocross. Un lugar para disfrutar con amigos y en familia. Pista de motocross para principiantes y profesionales. Y además, alquiler de cabañas, fútbol cinco, pelotero para los niños, festejos de cumpleaños y eventos familiares. Asociate, disfrutalo, aprovechalo. OEMFELT tres mil setecientos. Teléfono quince cincuenta y dos dieciséis cuarenta y cuatro. Autoservicio Emilia. Sebastián Engler dos mil quinientos cuarenta y tres. Campo uno Pujato. Treinta metros al oeste de La Garita. Alimentos, carbón, gas envasado, productos de panificación, pastas, bebidas, lácteos. Atendemos de ocho a trece horas y de dieciséis a veintiuna. De lunes a domingo. Tu proveeduría total en Pujato. Bien, ahora nos complacemos en presentar al señor Sergio Bar, Néstor Lager y Daniel Meneguelo, quien te habla, te da la bienvenida y te quiero hacer recordar que me debes dos chombas. Una de Bar Competición y la otra de la ferretería Bar de Ruta 1 en San José de Rincón. Nero, ¿cómo estás, querido? Un abrazo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan todos de la audiencia? ¿Vos, Néstor? Me alegro de hablar después de tanto pararte esta pandemia que, bueno, ahí estamos. Bueno, ¿y qué te encuentro haciendo esta pandemia, aparte de atender la ferretería? Y, mira, hoy por hoy, bueno, está ahora reemplazando Adrián, el más chico. Adrián, ¿le grito? Sí. El más chico hace la parte del turno de la tarde, así que estamos trabajando de nueve a dieciocho, un poquito más, porque acá en la zona ese es el horario que te permiten, así que, bueno, él viene como a la una y hace el turno de la tarde. Bueno, bien, bien, trabajando, gracias a Dios, muy bien. Yo creo que favorece un poco esto de que la gente hace cosas en la casa, y, bueno, como es una ferretería y poco más que una ferretería, acá hay de todo, ¿viste? En un pueblo tiene que haber de todo en una ferretería, así que, gracias a Dios, trabajando bien, metiéndole ficha a esto, y, bueno, a pesar de la crisis, este, esto, va bien, va bien, va bien, gracias a Dios, va bien. Me alegro muchísimo, Nero, y te lo merece. Es un acierto, porque si me hubiera tocado con esto, viste como es, los preparadores, estábamos en la lona. Hay un montón de gente que está pasando muy mal, no mal, muy mal. Hay amigos cercanos que realmente uno a veces no sabe de qué manera colaborar o que puedan llegar a salir de este impas. O sea que en lo comercial te está haciendo bien, Nero, te lo merece, y me alegro muchísimo. Gracias a Dios, sí. Y, bueno, haciendo eso, después a la tarde, cuando me voy a mi casa, que vivo acá, cerquita, a unos tres kilómetros de la ferretería, cerca del río, bueno, como muchos saben, me pongo, arreglo por teléfono de borda, hago náutica, así que... Sí, sí, me lo habías comentado eso en la nota anterior, y de competición, ¿has hecho algo nuevo? ¿Has trabajado en algo? No, mira, la competición ya estuve hablando con los clientes, con los muchachos, y, bueno, decidimos que es hora de dejar, ¿viste? Porque esto me demanda mucho tiempo y tenés que andar, y bueno, en realidad, haciendo un poco de números del tiempo que uno está, y económicamente, prácticamente ya es hora de dejar, así que, ¿viste? Muchos años, las carreras, con la moto, con esto, renegando con sabores, con sinsabores, como es la vida del preparador y del corredor, ¿no? Está. Entonces, es una decisión también un poco familiar, ¿viste? De que es hora de bajar la presiana de eso, porque ya uno está cansado de andar, ¿viste? Los viajes, las relegadas, y bueno, así que ya estuvimos hablando con la gente, y bueno... Pero, Sergio, vos, a lo largo de todos estos años como preparador, no solo que has sido exitoso, pero has acumulado una experiencia, y has acumulado herramientas, qué sé yo, un banco de proyectos y demás. Sí, sí, tengo un taller armado. ¿Eso queda en manos de tus hijos, de algunos de tus hijos, o no? No, no, o sea, eso queda como está, que estoy ahora pensando de traerme el taller acá a la zona, estoy por hacer un galpón, y bueno, y traer todas las herramientas que son útiles para lo otro que hago, porque, viste, me están faltando, y bueno, tengo que viajar a hacer algo a Santa Fe, y bueno, toda esa incomodidad. No, no, eso lógico que ya está, igual que los motores, hay una cantidad de motores que, bueno, tampoco voy a decidir venderlos por una cuestión de tanto trabajo y tanto amor, y bueno, lógicamente, en ese momento que se invirtió en el desarrollo, en la fabricación de motores, después se compensó y bueno, se pagaron, digamos, viste, ya está, no es necesario venderlos, gracias a Dios, por el momento. No, no, está bien, pero la verdad me has sorprendido con la declaración, Sergio, porque, digo, tus hijos estuvieron relacionados a la competición de una u otra manera, uno sabe verlos volantilados, las motores... Claro, no, no, ellos saben todo, o sea, más o menos la misma experiencia que acumularon, de lo que yo acumulé siempre, lo transmití, se lo enseñé, pero bueno, viste, no, no, o sea, qué sé yo, ya tienen sus trabajos, su vida, su familia, y siempre yo no quiero que, o sea, yo en momentos, como todos los preparadores saben, internamente la pasan mal, renegadas, trasnochadas, sin sabores, amarguras, entonces no es fácil ser preparador ni antes ni ahora, no, es una vida media complicada y en realidad si vos analizás, somos pocos los que, digamos, seguimos y luchamos, bueno, y viste por ahí, entonces no quise tampoco que pasen esa vida, y aparte la vieron desde el lado de la familia interno donde, papá, no te amargués, que esto, que el otro, y viste, uno lo toma, es tanto lo que me gusta que lo tomás tan a pecho y tirás toda la vida sobre eso, o sea, yo me pasé la vida en eso, tal y así que tuve el problema cardíaco, estuve en una época, estuve internado, bueno, a raíz de la trasnochada de las amarguras, de querer mejorar y bueno, viste, te demanda mucho desgaste físico y mental, que lógicamente no querés que otro la pase, ¿entendés? Pero bueno, la decisión ya venía masticada de hace unos años, después de que yo adquirí este comercio, entonces digo, bueno, ya es hora de dejar, y bueno, viste, la decisión, aparte, viste, no, no, ya no estás para andar relegando, desarrollando, ya, este, medio cansadito, viste, ya venía medio cansadito, y otras cosas que también te afectan, que lamentablemente es algo que es lógico, ¿no?, que por ahí, yo siempre digo, vos tenés una categoría donde hacés, a ver, donde no hacés una categoría, hacés una cantidad de motores de varias categorías, donde vos ya tenés más o menos los reglamentos ordenados, y después te caen los cambios de reglamento, donde tenés que comenzar de nuevo a desarrollar, a probar elementos que aguanten, que rindan, y eso ya a esta altura, viste, medio que ya no lo puedo hacer. Bien. Es lógico los cambios de reglamento, porque a medida que van avanzando, como pasa en todas las categorías a nivel automovilístico, ¿no?, viste que la Fórmula 1 le baja la cilindrada, que el otro que le cambia esto. Sí, yo, creo que vos te referís al cambio que hizo la Federación de Automovilismo de la provincia de Santa Fe, con respecto al tema karting, y vos estabas, a ver, como yo lo veo, muy involucrado, y muy atrás de lo que era el karting del Salado, lo cual hubo una situación ahí, que ya está, ya pasó, Marcelo Tardivo, aquí en estos micrófonos, dio las explicaciones y todo, pero creo que era algo necesario, una unificación de un reglamento, para un lado y para el otro. Sí, sí, para un lado y para el otro, lógico. Yo no estaba de acuerdo de que sea para el lado o el otro, porque siempre dije que el karting más fuerte de la zona, y lo vi. O sea, hice muchas categorías, en el sur, en el norte, en Entre Ríos, entonces siempre vi, deducí y viví, que el mejor karting era el de esta zona, digamos, donde, ya te digo, estuve 10 años trabajando en el sur, en el karting que era el karting del centro sur, y bueno, se renegó mucho, ¿me entendés? Y donde al final llegás a un karting donde está ordenado, dentro de todo, con un porcentaje, te diría, de porcentaje de cosas bien hechas, de un 60 a un 70%. Yo siempre dije, una categoría que tiene 100 pilotos y tenés 60 de conforme, olvidate, cortala, porque no podés conformar a los 60 que te quedan si tenés 40 contentos. Entonces, donde vos tenés una categoría, donde tenés un 60% que la gente está conforme, con la organización, con lo general del karting, digamos, ordenado. Esa categoría yo siempre digo que sirve, eso va para arriba. Pero yo viví otras categorías alrededor de Santa Fe, inclusive de Córdoba, donde realmente tenía un 30% de conformidad y esas categorías murieron. Entonces, voy a tomar como ejemplo, no el karting del salado, pero en general, el karting de esta zona, digamos, de la zona norte de Santa Fe y alrededores, como ejemplo, porque de las categorías de todo el tiempo que hice, yo personalmente, fuera lo mejorcito. Está, está, está. Entonces, siempre tomar una referencia de copiar o tomar de algo de lo mejor, ¿me entendés? Sí, yo lo que estoy, no de conformidad, sino no estuve en acuerdo a tomar un karting, de un reglamento, de un karting que sea del sur o del centro sur, de aquella zona donde nunca estuvo ordenado. No sé si me explico, ¿viste? Sí, yo lo que creo... Está la parte motor, te digo. No, no, está bien, pero yo lo que creo que acá es como que se tomó el mismo reglamento, inclusive, que el karting cordobés. Bueno, pero el karting cordobés no... Murió el karting del este, bajó, o sea, tuvo muchos altibajos, donde nunca... Yo hice muchos años el karting del este y el cordobés. Y nunca fue una cosa... Por ejemplo, lo lógico de ir a una técnica y no sabe medir. Me ha pasado, ¿me entendés? Verlo y bueno, me devuelvo y decís cosas. La organización del comisariato era mala, ¿me entendés? Donde sancionaban a los pilotos por un toque que estaban mal, que después los repribuidían. Entonces, todas esas cosas altibajo no son positivas, ¿me entendés? Está, está, está. Donde las categorías realmente murieron y volvieron a crecer y murieron y no fueron estables. Eso es lo que voy. Entonces, está bien, no es mucho el cambio de reglamento, pero afecta a los preparadores de la zona que ya tenían todo más o menos organizado. Donde hay preparadores que tienen muchos motores y mucha inversión y tenés que hacer un cambio bastante brusco. Porque, a ver, hay que... El tema del, por ejemplo, el cuatro tiempos, que es el cambio, tenés que probar elementos nuevos donde a ver si soportan, ¿me entendés? Donde vos estás acostumbrado a hacer una cosa y... Y por ahí cuesta, demanda mucho trabajo y económicamente muchísimo. Entonces, para la situación que estábamos viviendo, hacer un cambio económico y, por supuesto, un preparador que te cobra para desarrollar, me parecía que no era el momento. Pero bueno, ya está. O sea, cada cual tiene su punto de pensar, nada más. No, no, está bien. Y yo respeto tu posición y tu postura porque vos estás directamente involucrado. Para nosotros, haciendo un programa de radio, es mucho más sencillo hablar de un cambio de reglamento o no, que lo que ustedes lo sufren. Claro, claro. No hay ninguna duda, negro. Sí, 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 de este lado te digo que yo lo... Entonces, bueno, no tengo una cantidad de cuatro tiempos, muchos, pero tampoco me voy a poner a desarrollar y a probar elementos nuevos porque a esta altura de lo que tanto trabajé toda mi vida, voy al punto final que, digamos, no tengo ganas si no estoy en condiciones para ponerme a hacer eso personalmente, ¿no? No, no, pero tu posición es absolutamente respetable, Sergio, ¿eh? Claro. A ver, ¿cuántos años de trayectoria? ¿Cuándo empezaste a correr buen moto? Mirá, yo en realidad, en realidad, todos saben que vengo de una familia de mi viejo, bueno, preparador, o sea, que nací entre los motores de carrera. Y sí, como tus hijos. Motos de carrera. Claro, o sea, yo, por ejemplo, iba a las carreras del zonal, del motociclismo, donde mi viejo en realidad empieza a preparar, de muy joven, las tehuelches, la época de Ternengo, de Kaiser, hacían las Pumas, corría un tal Yosen, y tenía varios motores desde su juventud, ¿no? Bueno, después, yo creo que fue año 57, año 58, hasta el año 60 y pico, donde yo nací, 62, y bueno, él deja de preparar, porque, bueno, una cuestión donde mi vieja le apretó el gorro y dice, basta de joder con esto, ¿entendés? Dedícate a laburar. Y bueno, y de ahí siempre hacía algunos trabajitos extra de preparación, porque eso es lo que no... Y después empieza con el Luis Sosa en el año 70, empiezan a... Viste, le viene y dice, hacemos un motor, o toqueteamos el obvio, no sé qué, bueno, pues, pues, la cuestión es que en el 71 por ahí creo que agarra de lleno otra vez, y hacer... Bueno, en el 72 sale campeón en el Luis, más tenía otros motores más, y siempre con la tornería, ¿no? Eso lo hacía como un hobby. Después de ahí, cuando sale campeón en el Luis, yo creo que preparó hasta el año 75, 76, haciendo algunos motores, prácticamente no iba a las carreras, pero hacía algunos motores Puma, ¿viste? Siempre. Este... En la zona, muchos pilotos nuevos, y bueno, y así. Dale, así que este... Después que salió campeón, yo me acuerdo porque era chico, cuando sale campeón en el Luis, bueno, la moto queda ahí, porque el Luis creo que... pasa al 125, pero ahí creo que le hace obedecear, y la moto no, no, no recuerdo bien esa parte. Pero sí recuerdo que vino René Zanata, que era muy joven, esto es una anécdota que te voy a contar para la audiencia, y viene a hablarlo a mi viejo para ver si le... si quería darle la moto, que era en sociedad con Luis, para que la corra René Zanata en sus primeros comienzos. Y la anécdota esta es que cae un lunes y le daba cosas por ahí porque hasta que dijo el René, dice, pero si escucharon lo como. Así que, no sé si se acuerda, René, si está escuchando, y mi vieja le hice unos bifes, y bueno, viste, pero esa es la anécdota, que me acuerdo yo era chico, que claro, yo tenía 10 años, y bueno, de ahí siempre las carreras, y los comienzos de que yo empecé a preparar motores a los 13, 14 años, ya empezó mi viejo y me dice, tomá, esto es un cilindro, y tomá, limá, y que esto tiene que ir así, así, y bueno, siempre, y desde ahí empecé a hacer motores para los amigos, y qué sé yo, bueno, después uno empieza a salir, viste, la bagaje, digamos, los bailecitos, después me toca la colima, bueno, lo del sur, y es más, creo que había limado unos motores ahí para las motos de los compañeros de los colima, así que bueno, siempre involucrado, y cuando vengo del sur, del conflicto de Malvinas, me tocó en la parte, digamos, yo estuve en Puerto Santa Cruz, Río Gallego, vos nunca fuiste a las islas, estuviste en territorio siempre, estuve en territorio, estuvimos a punto de salir en avión cargado, y bueno, llega el día del 14, en el rendimiento, donde nos rendimos, y bueno, bajamos del avión y volvimos a vivir, digamos. Sí, sí, sí. Y bueno, de ahí vuelvo a estar, bueno, vivir otra vez acá, y yo era muy amigo del Gaby que habito, y de la familia que habito, viste, ya desde chico, entonces siempre estaba ahí con las motos de carrera, el Don Atilio, el Gaby, y el Enio, este... había empezado el TAM, creo que era año 80, y yo ya lo acompañaba en el 78, por ahí, o 78, y después que vine, bueno, volví ahí a juntarme en el taller, y estaba armando un Stal, y me acuerdo ahí, bueno, y me encantaba, y me dice, Don Atarres Montevera, por el zonal de Rigoni, en el año 82, a dos meses que había vuelto del sur, y me dice, ¿querés correr? porque yo le decía, ¿qué gana tengo que correr? Sí, le digo, le dice, ahí hay una moto que le falta, ahí hay una moto que le falta la suspensión, le digo, le dice, ahí hay una moto que le falta la suspensión, y ahí hay que hacerle un pistón, un Stal, pero, dice, pero primero voy a hablar con tu viejo, y tu vieja, a ver si te deja, sí, le digo, no tiene problema, así que bueno, le dijo, pero sí, que corra, pero él te dice que va a andar, la cuestión es que, bueno, armamos la moto, que si no fuimos a probar el viernes, acá en el cruz a Martín de Montevera, y, o el sábado, y, viste, entré a la pista, y me acuerdo que, era como, como que ya había corrido, no sé por qué, viste, eso que mangas, desde chico, no sé si, si era por, ver, pero, qué sé yo, habré dado dos, tres vueltas, y ya estaba en el tiempo, ¿me entiendes? de lo de punta, fue algo que no me costó para nada, a ver, si, algo que, que después al tiempo lo hablé con don, don Francisco González, y me contó que le pasó lo mismo, una vieja gloria del motociclismo, yo era muy amigo, claro, y me contó que a él le pasó exactamente lo mismo, que son pocos los casos, así que bueno, este, ahí arrancaste, en Montevera, y arranqué en Montevera, donde el domingo estaba, me acuerdo, el Hugo Mignot, y toda esa camada de, 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 el Hugo, el Hugo Togni, en esa época, donde, llegué el tercero en la final, wow, y subí al podio, y bueno, de ahí, viste, la adrenalina, y la calentura, ya me puse a buscar fierro, un chasis de Danubio, donde hice, el primer chasis, que es el que fue, inclusive, el que salí campeón, después, en el 87, y, este, y hacer, bueno, mangueaba por ahí, Marcelo Espósito, un hombre de acá, me regaló un cilindro, porque él corría en Cártiz, un Stali, donde armé un tres marchas, y ahí, que se fundía, empezamos a ir, al 9 de julio, al zonal del Beto Rigoni, este, y bueno, renegada, sin sabores, y caer, y bueno, ahí empezó la lucha, y bueno, desde ahí, no paré más, así que hasta, que, bueno, hasta la pandemia, hasta la pandemia, y bueno, después fui haciendo, siempre hicimos nosotros los motores, en el taller, y después hicimos RF, con un cilindro, y ya esos motores, donde ese motor, el primer año salí, tercero en el campeonato, el CAM, el 86, y al otro año salí campeón, este, y después, bueno, el 100 libre, donde, donde está toda la lucha ahí, desde, de tanto año. Qué lindo, qué linda categoría, la 100 libre, ¿no? Sí, sí, a nosotros, nos costó mucho, porque, que en ese tiempo, nadie te decía nada, de un válvula, a un cortepistón, de un cortepistón, a un válvula, este, con mi viejo, bueno, viste, laburada acá, qué hacemos, dónde arrancamos, cómo, cómo hacemos, y bueno, hicimos, el primer motor, este, también, un cilindro RF, válvula, todo, y, y donde la primera carrera, debutando, ya había salido, tercero en la serie, Ramona, venía tercero en la final, perdón, segundo en la final, y se cae el Héctor Matei, adelante el mío, y bueno, de ahí, este, me quebré la muñeca, la escafó, y qué sé yo, tuve parado un, un tiempito, y, y arrancar otra vez, este, y así, bueno, fuimos desarrollando, haciendo, después, en esa época, no me acuerdo, qué año era, el flaco Tosti Carelli, ya hacía los aguateros, donde fue el boom, del, del, de los, de los, de los RF aguateros, viste, ya eran, la categoría, era una monomarca, y nosotros, y el truquito dama, que estaba el año anterior, con el aire, con el RF, y yo, el único RF que quedaba, al aire, entonces decidimos, en el taller, con mi viejo, eh, hacerlo aguatero, y vamos a hacer RF aguatero, sí, bueno, sí, bueno, hicimos, sobre el mismo cilindro, rompimos todas las galetas de afuera, un laburo, este, rellenamos, hicimos una chapa, todo, donde, bueno, este, y después hice una tapa de cilindro, de, lo hice de un pistón de pampa, fíjate vos, porque no había para comprar aluminio, así que, en algún desarmadero apareció ese pistón, que parecían unas cacerolas, de 30 centímetros de diámetro, ¿no? Claro, tornear, hacer la tapa postiza, donde, bueno, podíamos usar más compresión, y un montón de cosas más, donde empezó a rendir, y iba a vivir, y peleaba la punta, con la lechera, le decíamos, porque era redondo, un tacho de leche, y todavía no tengo el motor, y bueno, después la peña, fue un poco más fuerte, se llamaba la peña la viruta, y donde, bueno, decidieron la peña, y se vamos a comprar un cilindro, y un, y un, este, un equipo, para que vos lo hagas, pero Tosti Carelli, y así que el último motor, bueno, hicimos un Tosti Carelli, con la parte de afuera, y, y este, renegamos también, porque no lo podíamos hacer, y hasta que, bueno, más o menos funcionó, y, y estuvimos, nunca pude salir, nunca pude ganar una carrera, en el, si el libre, un montón de segundos puestos, pero nunca pude ganar una carrera serie, sí, pero finales no, es que el can era duro, ¿no? Sergio, Néstor Láez, que te saluda, buenas tardes, en principio, felicitarte, porque, te reinventaste, eh, no te quedaste, en lo que vos, normalmente, siempre has hecho, y eso es bueno, después, sobre el final, cuando te preguntemos, este, por qué dejas de correr, posiblemente también, va a estar asociado, por qué dejas de preparar, eh, mirá, te, te paso un par de saluditos, que llegaron, eh, queremos hacer llegar, un gran saludo a Sergio Bar, desde Humboldt, Raquel, y Titine Klein, te mandan un, un gran saludo, bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, saludo igualmente, este saludo, es medio complicado, de, de entenderlo, dice, saludos a Sergio, un gran valor, y viejo del CAM, y seguro, como difícil de entender, si es viejo, qué va a ser viejo, claro, y si el que no escribe, tiene la misma la que él, ese debe ser alguno, que me quiere ganar, el hogar en el reencuentro, el negro chaní, claro, viste que te dije, alguien que me quiere ganar, muy buen, muy bueno, che, saludo, saludo, Marcelito, te están escuchando, eh, Marcelo, salud, oh, cuántas, cuántas riñas hay en el, en la, dentro de la pista, ahí en el sonal, eh, en el Beto, oh, cuando estaba el sonal, los potreritos del Beto, los potreritos, pero, pero se disfrutaban, sí, no, pero la tierra del Beto, espectacular, siempre terminaba la pista, que vos decías, vos llegabas al circuito, que estabas haciendo el Beto, y decías, qué vamos, correr acá, por Dios, el tipo la tenía re clara, la tierra que le pongan, el tipo te la dejaba perfecta al final, claro, claro, muy bueno, muy bueno, saludos a Sergio, eh, y a toda la familia, eh, su papá fue, pre, el primer preparador de mi viejo, Antonio Sosa, el Antonio, gran saludo, Antoñito, saludos, qué buen pibe, qué buena familia, hermano, grande Sergio, saludos a la familia, Damián Sosa, vamos, Damián, sí, buenos pibes, buena gente, pilotazo, pilotazo, o sea, que tuve la oportunidad de correr, que ahí fue el que me retiré, el Antonio recién empezaba, este, y se hizo una carrera, después, yo volví, puse en marcha la moto, estábamos en el taller ahí, la peña, y había un zonal de, ¿qué es el chile del Beto? algo, en Esperanza, el circuito, no de la toma, el otro, el que sería los toboganes, y, este, bueno, la cuestión es que me dice, ¿vá a correr? pero ya, y vos sabés que, no sé si venía segundo, tercero, ya en la final, y por ahí me cae una moto a la entrada de la curva de arriba, me pasó como poste, cuando quise salir de la curva y acelerar antes, bueno, casi me caigo, esto iba rapidísimo, ¿quién era el Antonio Sosa? y vos, bueno, es hora de retirarse, estos pibes van muy fuerte. Bueno, vos sabés que, disculpame, no, no, una vez leí una declaración, declaración de Kenny Robert, que, múltiple campeón del mundo, con las 500 y demás, y, lo tentaron para volver, tenía una imagen, muy buena, para vender motos Yamaha, en Estados Unidos, claro, y fue y probó, y dice, donde yo empecé a hacer los rebajes, para entrar a la curva, Freddy Spencer ponía un cambio más arriba, todavía acelerando, dice, ahí me di cuenta que no debía volver. No, no, ya está, ya está, ya está, no puedo, contra eso, fue terrible, eso fue lo que me hizo decidir, nunca más vuelvo, porque estos pibes vienen muy fuertes. Pero, ahora, lo que me extraña de lo que estás contando, es que no aplicaste la fórmula que tenías con tus socios. ¿Con quién vos decís? Ah, no. No aplicaron, ¿qué pasó ahí? Te olvidaste de eso. No, pero casi me la aplican a mí a eso. Habrán dicho, este viejo que viene a volver acá, nos vamos a tumbar. Claro, yo sé que, yo sé que quien, quien hacía de pala mecánica en esa carrera, te está mandando saludos. Sí, pero a mí me mandaron, por, a mí me, me mandaron la orden, como el ejército, me tocó a mí. Claro. Hacer la maldad. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Que la cuente. ¿Qué, qué tenías que hacer? Claro, resulta que vos, a mí me la, o sea, no era una norma, sino que era algo común, digamos. Si vos venías de una categoría menor, de salir campeón, como era el promocionado, vos salías campeón en el, en el 100 promocional, en el 108, y obligadamente tenías que pasar a, a una categoría mayor, que era el 100 libre. Ajá. No podías seguir corriendo, porque quedaban el número cero, y bueno, ingresaba a la categoría 100 libres de preparación, con el número cero. No podías volver a, a correr, a salir campeón de otro año en el promocional, porque era promocional. Entonces, bueno, yo ya hacía, no sé, Pichu, si dos años después, creo, puede haber sido que salió campeón, no recuerdo qué año salió campeón el Pichu. Bueno, claro, los pibes que salíamos del promocional, íbamos a ser libres, con toda la adrenalina, y queríamos ir más rápido que los viejos, o sea, por ahí íbamos, ¿me entendés? Era una cuestión de lo que yo, demostrar que vos podías, como es la competición, piloto, no. Entonces, me acuerdo que, no me acuerdo qué circuito fue, entonces me dice el pinino, estábamos hablando ahí, che, va rápido el pibe este, que viene el promocional. Ah, sí, le digo, el Pichu, Macayo, sí, digo, va bien este, dice, va muy rápido, me parece, y le digo, viene bien, y dice, pero, viste que, va a haber que darle, va a haber que darle el toquecito, como bienvenida a la categoría, bueno, le digo, pinino, si te toca a vos, en el sorteo saliste vos, en el sorteo salí yo, así que bueno, entrar en la curva, el tipo venía tirado con gomera, y bueno, qué sé yo, viste, la moto se corrió un poquito, por una ayudita, y pudo al suelo. ¿Hasta dónde fue a parar? No sé, yo cumplí la misión, que me encomendaron. Claro, ay, qué bueno que sos, qué obediente. Así que bueno, no me quiero imaginar, cuando te da una orden tu mujer, como sos obediente. No, gracias a Dios, estoy solo ahora. Pero, y después en Casilda, la otra vez en el encuentro, estuvimos ya hablando de ese tema, que me parece que el pichu, se entera en el encuentro del otro día. Ahí se enteró, sí, el otro día que le hicimos la nota, nos contó, ahora no recuerdo. Claro, querés que te diga dónde terminó, en contra del alambrado, dice que era una topadora, como iba levantando tierra con la boca. Sí, no me acuerdo qué circuito, pero sé que el tipo de la polvareda vino más. En Suardi, por San Guillermo, por allá creo que fue, porque con toda la anécdota. Y esa era la, era una jodita que hacíamos. ¡Eh! ¡Sí! Somos los buenos muchachos, ustedes. A mí me la, creo que me la hizo el Héctor Zafrea, cuando debuté. ¡Otro lujo también! ¡Oh! ¡Claro! Te imaginas. Bueno, le vamos a cambiar el, pará, porque siguen checando. Cariñosamente, nosotros los muchachados, teníamos, qué sé yo, entre veintipico y treinta años, y ellos ya tenían cuarenta y pico. Ah, bueno, nosotros, era, cariñosamente, el viejo Zafrea, el viejo Matei, y así, no, no tenían. Y después era, el viejo Salicru, el viejo Bar, claro, claro. Porque el Pichu lo dijo, ¿eh? Sí. Bueno, siguen llegando mensajes. Este se ve que no, debía estar al pedo en el taller, porque escribió dos horas. Un grande el Sergio, nos dio un montón, muy agradecidos, excelente preparador, y mejor persona. Ganamos cinco campeonatos consecutivos, no es poco, nos va a quedar con las ganas de ganar el sexto. Felicito en la decisión, lo vamos a extrañar, mucho abrazo, un gran abrazo grande para el negro, Roberto Gorosito. Oh, qué linda época, qué lindo, qué lindo, lo último. Ahora empiezan a llegar los saludos de los campeones. Te diría lo, casi que te diría la mejor época, que estuve como preparado. Bueno. Un saludo muy grande para mi preparador, y gracias por la excelente atención que me dio siempre, el múltiple campeón, Adrián Lloris. ¡Puah! ¡Vamos! ¡El rayo! ¡El rayo! Bueno, bueno, pero, le vamos a seguir armando, no sé si viene a las carreras, pero, algo vamos a armar. Ah, bueno, me quedo más tranquilo. Sí, algo vamos, despacito, simio puro, vamos a armar al... el rayo, el rayo ese, no lo tenías que, tenías que darle un GPS para que salga, ¿o no? No, 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 no. No, ¿sabés por qué te lo cuento? Porque en un rally de la luna de autos antiguos, en la esquina de mi casa se perdió el hombre. Ah, bueno, bueno, pero no estaba en mi equipo, en este momento. Ahí estaba, estaba contratado para otro equipo, no el tuyo. Estábamos mirando y dijimos, bueno, yo creo que está perdido, no sé ni dónde ir. ¿Quién pasa, Adrián Lloris? Otro mensaje. Quería mandarle un gracias y un abrazo enorme al Negro Bar. Un excelente preparador y excelente persona. Más que agradecido, más que agradecido por todos los momentos compartidos, un gran abrazo, Negro querido, Enzo Gorosito. Ah, no sé qué me emociona, loco. Está bien. pero, a ver, una cosa es el reconocimiento que hace el papá y otra que el piloto te hable de esta manera, ¿no? Dame un minuto. Todo el que quieras, Negro, no hay problema. Le decimos a Gorosito que escriba algo, mientras vos respirábamos. Respirábamos. Yo no tengo palabras porque lo único que te puedo decir, excelente el legrito, excelente en todo, excelente en todo. No hay más palabras. Lo mejor. Y lo mejor para él, en su futuro, como lo que sea que va a ser, que es una excelente persona, un excelente pibe, con una educación increíble. Excelente. Hiciste una descripción absolutamente clara y precisa de lo que es Enzo Gorosito. Uno de los grandes pibes que forman parte de todo este conglomerado de chicos que habitualmente vemos. Una gran persona, una excelente persona, Negro. Coincido plenamente con vos. Aparte que creo que maneja muy bien y tiene futuro. Todo, todo, te digo, todo, todo. Tiene todo a favor para llegar muy alto. ojalá este pibe llegue a lo más alto de las categorías o de lo que sea, lo deseo de corazón, de lo que sea en la vida, porque es un, es una persona, ya te digo, con todas las condiciones, como persona, como piloto, ya te digo, excelente, excelente. Bueno. Un abrazo enorme. Bueno. Se nos va terminando el programa, Nera. La verdad que la pasé muy bien. Espero que vos también. Sí, por supuesto, la verdad que... Me debé la remera de, me debé la remera antes que cierres el taller de preparación, llevar competición y me debé la remera de... Puede haber alguna por ahí, vos sabés, puede haber alguna por ahí. No, la remera de los, de los tornillos del casting de Mauro, sí. Y Mauro, ni te digo cuando lo encuentre. No, vos sabés lo que fue volver a casa con la remera rota y no saber qué explicaciones darla a mi señora. La remera y el cuero roto, me imagino. Y hablá. Pero decís que ya tenía una generosa capa de grasa para, para aliviar el golpe. Claro, 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 Y ahora los chicos acá, este, anoche me decía, Adrián, ayer hablando, están corriendo en esos virtuales. Sí. No sé qué, ahí, bueno, el domingo ganó Adrián. Sí, lo vimos. Lo vimos. Así que Gastón también anda de mes. Este, así que bueno. Debe estar... El otro día, pusieron un video del caburense, que corría Gastón en las menores. Ahí estaba el Maxi Chabón, este, otro chico más. Mauro Guider. Mauro Guider. Había un montón de pibes, este, de la camada de ellos, y bueno, por ahí el gordito, no sé, un toque ahí, me lo tiraron a la miércola. Sergio, antes de cerrar la nota, va la pregunta que te había comentado hoy. Sí. Cuando, ¿cómo decidís retirarte del motociclismo? Porque, te lo pregunto, porque siempre es una pregunta que le hacemos a todos los pilotos, y hay algunos que realmente me asombraron la respuesta. Uno fue Chiquito Gatti, que le dijo, cargó todo, dejó todo, bolso, armado, buzo, casco, y cuando iba a cerrar el portón, tenía la camioneta, el trailer, todo, y dijo, no voy a correr, y no fue a correr. Bueno, esto es una decisión por, por algo que me pasó en la vida, que fue muy fuerte. En ese momento, yo estaba preparando, hacía karting ya, y bueno, hacía motos, y corría, y estaba, viste cuando te pasaba de vuelta, que venía full en todo. Y bueno, quedé a mi señora embarazada, del más chico, el que está ahora acá acompañándome, y a los 26 días de haber nacido, yo, justo estaba a vida, al cható, a correr un, a atender al Choco Viznal, que corría el Leandro, y bueno, vuelvo el, creo que el lunes a la noche, perdón, el domingo a la noche, tarde, y el, creo que el lunes nació Adrián. Bueno, a raíz de eso, todo normal, pero a los 26 días de haber nacido, le detectan meningitis, así que bueno, se complicó todo, tenía una posibilidad de vida, muy mínima, así que bueno, tuvo 26 días internado, creo 26 o 27 días internado, en el hospital de niños acá, donde empeoraba, y este, hicieron una transfusión directa, de cambiar la sangre, era la única posibilidad que nos dieron los médicos, de un, o un positivo, a un A negativo, una transfusión directa, con 26 días la criatura de ahí, este, así que bueno, me impactó, me, la pasamos mal, mi señor y yo, bueno, y hasta que después de eso, directamente dije, bueno, tengo que bajar un cambio, se terminó todo, eh, empezar a dedicarme un poco más a la familia, y, y bueno, empecé a, a lo, a devolver las cosas que, motores de carrera, estaban todos con sus nombres, elementos, piezas, pero por qué, por qué, por qué, bueno, guardé la moto de carrera, y bueno, me dediqué a, hasta, bueno, fue un tiempo muy difícil, donde él era chiquito, había que hacer el control, y bueno, gracias a Dios, y es un pibe, buenísimo, con todo, viste, que igual a Ambra, que, te dice que puede haber que darle a esa escuela, es mucha pelota, viste, pero, jajajaja, la fruta no cae lejos del árbol, dijo un amigo mío, jajajaja, así que bueno, y eso fue la decisión, de dejar de correr, y, bueno, directamente dejé todo, hasta, el año, 2000, creo que, empezó, vino el Hugo Cufia, el Al 2000, para que haga un 50, y bueno, ahí empecé de nuevo, pero con la preparación, y, bueno, empezó Gastón a correr en el kart, y, y ahí empecé de nuevo, hasta, hasta hoy en día, desde el año, 2000, claro, por eso yo te, perdón, por eso yo te decía, que tenía que ver mucho, me daba la impresión, el retiro, el retiro de la moto, y, porque te reinventás, y ahora el retiro como preparador, otra vez, porque te reinventás. Sí, porque vos, al final, no te das cuenta, y, y Tomás, eh, esto es, bueno, todos lo sabemos, lo que vivimos con el automovilismo, y el motociclismo, es algo, una pasión, es terrible, es mucho, lo que uno da a la vida, ¿me entiendes? Entonces, en ese momento, tenía que tomar una decisión, de cambiar la vida, porque era, directamente, una vida de locos, atendiendo, ir a las carreras, correr, no para un fin de semana, donde, bueno, medio que te da un golpe de la vida, y te avisa, de que, loco, tenés que hacer las cosas distintas, porque, y bueno, y hoy por hoy, también, es algo que, yo venía, medio pasado de vuelta, viste, ya, con ganas de no ir a las carreras, de, cargar los motores, sin ganas, y medio que, me sentía un poco aislado, me quedaba en el box, ya no iba a haber una carrera, entonces, y empezaba a notar, que era hora de dejar, y bueno, realmente, por ahí, voy a extrañar, lógico, no voy a dejar del todo, pero, qué sé yo, por ahí. Bueno, pero Rayo ya respiró, así que, eh, Rayo sí, sí, voy a armar, sus cositos ahí, que bueno, pero tranquilo, que no me apure, porque, si no salta la chispa, negro, a nosotros se nos terminó el programa, bueno, y la verdad que, como cada vez que tengo la, la, la oportunidad de que esté en nuestros micrófonos, cuando, eh, Néstor me dijo que había programado con vos la nota, la verdad, me puso muy feliz, siempre es una alegría tenerte acá, y poder conversar con vos, te agradezco muchísimo, y te agradezco, hablar y divertirme, exacto, esa es la, esa es la, esa es la esencia, la propuesta. Eh, espero que Gorosito nos siga invitando a comer algún asado. Eh, ah, no, eso sí, yo le juego de las carreras, pero lo asado no. Ah, bueno, me quedo más tranquilo. Chao. Escucha, Sergio, antes de despedirte, eh, estoy por armar una categoría para mayores de 50 años, ¿te prendés? Por supuesto que sí, la moto la tengo lista, tengo que inflar las gomas nomás y largo. Qué lindo. Eso sí. El único que no se quiere prender, eh, es tu, tu teniente, tu teniente primero, Oscar Solicruz. Ah, no, si, varias veces le dijimos, no, 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 dice que no, no, no quiere hacer nada, ya está, dice, vamos a comer un asado, le digo, eso es lo mejor. Sergio, un abrazo. Dale, un abrazo, saludos a toda la audiencia y a ustedes, un abrazo enorme, che, saludos a tus hijos también, eh, que le tengo un cariño. Igualmente, se lo han dado. Dale. chau. Gracias, hasta luego. Sergio Bar, el negro, realmente, eh, un tipo para sentarse y hablar días, porque, yo jamás voy a dejar de agradecer, eh, cuando con Gustavo Wilson quisimos armar el karting del litoral, eh, él y el pelado Esmil, la mano que nos dieron. Santiago Albano, hay mucha gente que en aquel momento dijo, muchachos, nosotros los respaldamos, pero no de palabra, con hecho, y eso es lo que vale. ¿Quién viene mañana? Mañana, Luisito Cifre. Bien. padre, para, sí, sí. No, Luis Cifre padre, él que tiene historia. No, 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 los hijos tienen historia. no, no, anécdota. No, los hijos, yo defiendo al padre, yo defiendo a Luisito, porque, eh, anécdota. vos no te olvides que la novia de Luigi vive acá en Esperanza. Ojo con lo que vas a decir. No, no. Nos vamos. No, yo, mirá, tengo una que, mañana le tengo que preguntar, cuando tenían una sola vaca y la pasaban como doscientas veces por la ventana, para hacerle creer a alguien que tenía un plan y tenía mucho animal. Luis Ventura, Luis Ventura, ¿sabés quién es la novia de Babi Echecopar? Ahí te gané una. Esta te la gané. ¿De Babi Echecopar? Sí, la nueva novia de, viste que Babi era viudo y, bueno. Es de, por los dos no es de Esperanza, ¿no? No, no, es de Buenos Aires. Ah, bueno, me quedo tranquilo. Hija de un ex gran piloto, Jorge Cupeiro. ¿Eh? El otro día, eh, escuchando radio, dice, ¿y vos quién sos? Tal, Cupeiro. Dice, mi papá compitió en automovilismo, muchos años. Mirá vos. No lo conozco. ¿Viste Luis Ventura? Te la perdiste. Chau, hasta mañana. No lo conocía a Cupeiro. Ah, no lo conocía. Incha de Chevrolet y no lo conocía a Cupeiro. Corría en auto, Cupeiro. No, me diga, ¿y ganó algo alguna vez? Las 500 millas las ganó dos veces. Con Chevrolet. Por Dios. El Chevitú era Chevrolet. Si hubo pilotos de Chevrolet que ganaron y buenos. Ese no fue que puso un motor de Chevrolet en algo que no debía. No, ese fue Pairetti, que compró una liebre de tres y le puso un motor Chevrolet. ¿Y qué dijeron la gente de Ica-Renault? A la misión a New York, no va este señor. Y no lo llevaron. Y no lo llevaron. Y fueron pilotos de Chevrolet, pero Pairetti no. Nos vamos, hasta mañana, chau. Chau, 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 chau. ¡Gracias!